La señora Presidenta ya en una reunión que ha mantenido con empresarios ha manifestado que está estudiando la posibilidad de tener una banca de fomento. Una banca de fomento que tendrá vinculada, o banca o institución, ella está decidiendo por supuesto, pero que tendrá vinculado quizás tener las sinergias que todos estos instrumentos que venimos poniendo en marcha se articulen bajo una forma determinada, pero no solamente vinculada al desarrollo de inversión, también vinculado al financiamiento de las exportaciones. Cuando uno mira lo realizado por este sector metalúrgico del 2003 hasta ahora y realmente se fijan las pautas que hemos fijado como objetivo en los foros estratégicos, que es volver a duplicar la producción, generar 150.000 puestos de trabajo y realmente neutralizar ese déficit y transformarlo realmente en un equilibrio, en una complementariedad con el mundo que nos permita tener una industria de nivel internacional metalmecánica, que significa sí tener una industria argentina a nivel mundial. Es imposible tener una industria sustentable si la metalmecánica, la metalúrgica, la producción siderúrgica, o sea, todos los sectores aquí agrupados no tienen calidad mundial. Yo estoy segura que con ustedes lo vamos a lograr. Este congreso va a devenir un debate muy importante para realmente tener propuestas para llevar adelante una industria metalúrgica que es el corazón de la industria, porque la metalúrgica realmente es la producción de los bienes de capital para producir todos los bienes y servicios que se hacen en un país. Solamente con una industria metalúrgica de primer nivel vamos a poder tener la industria argentina de primer nivel que sabemos que estamos enfocados a trabajar todos juntos y obtenerla. El tema de la reducción del déficit yo lo veo siempre como una copa medio llena porque da la oportunidad de seguir sustituyendo importaciones, de ampliar escala, de integrarnos tanto con los países del Mercosur como del Unasur, y el seguir haciéndolo significa en aumentar la competitividad y la productividad, que tiene que ver con optimizar las herramientas de financiamiento, que tiene que ver con mantener, como hemos venido manteniendo desde el 2003, políticas macroeconómicas proindustriales, que tiene que ver con incorporación de ciencia y tecnología para generar cada vez más valor agregado, y que tiene que ver con la firmeza con que la señora Presidenta acompaña la reindustrialización en este país desde el 2003 y conociendo que este sector fundamentalmente es el corazón de la industria argentina.